Expertos de 12 países de América Latina y el Caribe se reunieron para discutir iniciativas que optimicen la inversión en la niñez. Colombia es líder en el tema de la región. Delegados de gobierno y expertos de 12 países de América Latina y el Caribe se reunieron en Bogotá para plantear estrategias que permitan optimizar la inversión social en los niños, niñas y adolescentes y avanzar con ello en la consolidación de políticas públicas que garanticen sus derechos. América Latina vive un momento de oportunidades. No obstante el crecimiento sostenido y los avances en la reducción de la pobreza durante los últimos años, la región aún enfrenta profundas disparidades al interior de sus sociedades, lo que lo coloca como el continente con los mayores niveles de desigualdad de ingreso. Las niñas y los niños continúan siendo uno de los principales grupos poblacionales mayormente afectados por la disparidad. Este seminario-taller convocado por entidades del Gobierno Nacional y por la UNICEF permitió compartir experiencias y definir pautas de trabajo para mejorar la asignación, la ejecución y el seguimiento de la inversión para la niñez. Es necesario establecer un mecanismo de seguimiento que permita identificar los recursos destinados y los que se requieren destinar para garantizar plenamente los derechos de nuestros niños con el fin de mejorar nuestros esquemas de planeación de la política y ganar mayor eficiencia en el uso de los recursos. Con el Seminario Internacional, Colombia asume liderazgo para motivar en los países de la región una discusión en torno a la búsqueda de políticas públicas sostenibles para la niñez.